El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón despegó a las 11 horas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a California para iniciar su venta. El avión Boeing 787-8, mejor conocido como José María Morelos y Pavón, fue adquirido por el Estado mexicano en 2012, cuando Felipe Calderón era presidente y fue utilizado para transporte del Ejecutivo desde el 3 de febrero del 2016. En total se usó durante dos años y diez meses para realizar así 214 viajes. El avión mide 57 metros de longitud y tiene una capacidad máxima de 80 pasajeros. Las fotos e imágenes de video de la aeronave han sido compartidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en las redes sociales. Presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital